Ahora pues ya se incorpora el amigo Pedro con la parranda Jimensei, que viene de la orilla de Sardina. Se dice que aquí viene de todos los puntos, de Telde, del Carrizal, de Ingenio, de la orilla de Sardina. ¿Qué más queremos? Esto es internacional. Pues nada, les dejo con la parranda Jimensei. Y a la punta acá, como siempre. Pues nada, es buena noche decirles a todos que es un placer volver a estar aquí en esta asociación de vecinos. Y bueno, el señor Don Manuel sabe que puede contar con nosotros cuando nos lo pida y nosotros tengamos lugar. Porque somos una gente muy ocupada, yo trabajo en los tomateros, este trabaja por ahí, o sea que, en fin. Estamos siempre liados y es un poco difícil venir a tocar. Nada, agradecer a esta gente que nos haya invitado a venir, es el segundo año que estamos aquí con ellos. Yo me parece que el año pasado estuve en el baile de Carnaval, no fue en el baile de Taipa, fue en el baile de Carnaval. De todas formas, es la segunda vez que estamos aquí y la verdad que es súper contento. Vamos a tocar un par de temas para cinco, cuatro, siete. Bueno, siete, seis o siete canciones y espero que les guste, señores. A pasarlo bien, a bailar y que esto siga adelante.